Este es Siloé Silite de YouTube, Siloé Silite en el Facebook, se va yendo la tarde acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la variedad de Siloé. Hoy, sábado 10 de agosto del 24, estamos desde El Mirador con esta bandera totalmente destrozada y con la luna, con el cuarto menguante que nos está visitando acá en Colombia, en el valle de Cali, en la comuna 20, aquí en Siloé, en esta montaña mágica de Siloé, que nos muestra cómo se van encendiendo las luces, las luces artificiales que irán copando lentamente lo que deja la luz natural. Siloé Silite de YouTube, Siloé Silite en el Facebook, en este nuevo anochecer, anochecer que arrancamos en esta tarde noche, ya con las luces que se ven en parte de la ciudad de Santiago de Cali, pero especialmente aquí en la montaña mágica de Siloé. Recordemos que estamos en El Mirador, yo amo a Siloé, con esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Siloé, temperatura 24 grados centígrados, viento frío, viento de lluvia, y así se nos viene de la tarde, pasamos aquí para agarrar la noche. Salimos de la pausa, vamos a la pausa, a ver si, bueno, ya estamos más de noche, se nos dispara el selfies, Siloé Silite de YouTube, Siloé 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 en el Facebook. En este nuevo anochecer que continuamos acá, en El Mirador, yo amo a Siloé, hacia esta parte donde está el perrito de El Mirador, yo amo a Siloé, que está un poquito desesperado. Y nosotros continuamos pues en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, con el cable aéreo operando de forma normal, energía normal, acueducto normal, alcantarillón normal, y recordando pues a doña Alejandrina, a Percy, a su hijo Pedro, y otro niño que murieron precisamente aquí, donde está más bajito, donde está el perro, murieron aplastados en el sábado santo de 1997. Y obviamente hoy lo recordamos con este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Con el cable aéreo se lo voy operando de forma normal, energía normal, acueducto normal, alcantarillón normal. La tarde que se fue y la noche que llegó, de este sábado 10 de agosto de 24, usted lo ve por si lo es decirte en YouTube, por si lo ve visible en el Facebook. Bueno, ya no nos lo resta si no decirles a ustedes que muchas gracias por vernos, y nos veríamos entonces mañana, domingo 11 de agosto de 24, con más videos para todos ustedes. Hoy sábado derrumba, si van a tomar, no se derrumben, si van a tomar, no manejen ni moto ni carro, pidan a alguien que lo lleve o pague taxi. Chao, chao, y nos vemos mañana. Chau, chao. .